¡Ey! ¿Qué está pasando? Mis queridos amigos terrícolas felices. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, pues si no, también pónganse bien. Hoy se come. ¡Hoy se come! Y si esta es la primera vez que entras al canal, mi nombre es Javier de Jesús y en este canal vas a encontrar comida, entretenimiento, vacilón, motivación. Así que si te gusta, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas ninguno. Voy para el pueblo de Corozal. ¡Qué mucho! Janguié en Corozal cuando era más joven. Nada. Voy de camino al restaurante El Tigre. Es famosísimo en Corozal. Y lo que me atrae de allí es un mofongo que hacen relleno de queso derretido y camarones. ¡Ja! Ahora mismo estoy, mira, estoy hasta nervioso, estoy hasta nervioso. ¿Ustedes quieren saber si se come bueno en el restaurante El Tigre en Corozal? ¡Pues vengan, cen conmigo a ver! ¡Bien! 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 Cuando uno llega al Tigre en Corozal Hay un host que atiende a uno espectacular Ustedes lo van a estar viendo ahora mismo Mientras me escuchan Mira cómo funciona esto Ese es Blue Mira Blue, mira cómo él se mueve Mira cómo Blue trabaja Cómo baila Fíjate cómo él mira la cámara Y se desenvuelve ¿Qué les pareció mi amigo Blue? Está espectacular, ¿verdad? Sabara, baribiri Como siempre en todos mis videos Acostumbro a hablar, ¿verdad? Con la persona encargada Y estoy aquí con Benji Rivera La historia de Benji Rivera Y este negocio Me tocó el corazón Benji Rivera empezó este negocio Y tenía 5 pesos Tenía 8 Pero tuvo que gastar 3 Para llegar aquí En gasolina ¿Ok? Benji, cuéntale un poquito a la gente Primero, ¿estás bien? Si no estás bien, ponte bien, papito Los Terricolas Felices estamos bien Benji, hablando alto O sea, tenías 8 pesos Tenías una finca de plátano María no te dejó un plátano El único plátano que se le quedó Era el que tenía él Todos los plátanos Tienes 8 pesos Recibes una llamada Y te dicen Papi, ¿quieres empezar en el negocio? Y tú con 8 pesos O sea, ¿qué te viene a la mente Cuando te dicen ¿Quieres coger el negocio del Tigre? Y empezar y remodelar Porque María se llevó el techo Me llama el dueño Israel Y me dice Se te dio Y yo No sabía de qué me estaba hablando Y me dice Te voy a dejar el negocio Y yo Pasando María Sin diésel Sin gasolina Sin luz en la casa todavía Porque ustedes saben Pues en diciembre Todavía no teníamos luz Y yo me quedo Como que Ok No sube ni qué reaccionar Y si decirle sí o no Y me siento con mi esposa Y le digo Me ofrecieron el Tigre Y te dijo Muchacho Pero ¿con qué chavo tú? Estás loco ¿Con qué chavo? ¿Cómo tú vas a ser? Yo no sé Me están llamando Yo no sé Es que estoy buscando el negocio Son ellos los que me llamaron Así que A veces Dios te pone las cosas en el camino Eso es así Pues decidí Reunirme con él Y Él ya tenía el plan de trabajo Para mí Y seguimos su plan de trabajo Y en cuestión de dos meses Logramos abrir el negocio Con todos los permisos al día Con todas las cositas Tuvo que pedir chavo prestado Hasta en la esquina ¿Ok? Y le digo a todo el mundo Por favor Deme un break Que yo voy a levantar esto Después de la primera actividad Ya habías empezado a saldar A la gente que te prestó Ah, sí Hiciste una segunda actividad Porque todavía no estaba abierto así Era para actividades Lo que el hombre echaba para adelante Y ya con eso dijiste Ok, ya tengo para arrancar Y para empezar a pagarle a todo el mundo aquí Y hasta el día de hoy Poquito a poquito Seguimos Como dicen por ahí Vendiendo el desayuno Para comprar el almuerzo Y no fue fácil Al principio tuve que ir con el solo No habían empleado Habían amigos que me ayudaron Saludos a Yojito A Guarti Me dieron la mano aquí al principio A Josué Vinieron aquí a trabajar No importa si no tiene chavo Si hay chavo o no hay chavo Eso son los amigos Gente Porque cuando uno tiene billetes Hay mucho Pero cuando uno está tratando De echar para adelante A trabajar La gente no coge el teléfono Eso es así El que tiene bote sabe Que ustedes salen con los amigos Y cuando regresa Nadie se queda a limpiar el bote Tienen prisa Me acabo de enterar Que una carne ahumada Que yo por años He venido a comer a Corozal La receta Fue originalmente De la familia De este caballero que está aquí Entonces Mira que chiquito es el mundo Yo vengo aquí por el mofongo Relleno de queso Que tiene tres semanas Nada más Tres semanas Porque a la nena de él Le gusta el queso Y a la otra nena Le gusta el mofongo Entonces había que complacerlas A las dos Y el tipo crea ese plato Y en tres semanas La gente Viene aquí Prueba ese mofongo Relleno de queso Camarones A unos con pechuga Y se quedan locos Y yo voy a estar comiendo Lo que uno hace Para complacer a las hijas Y las hijas son de papá Eso es así Bueno pues Entonces estamos ready Ya en la cocina Están preparando Estoy loco Por saltarme aquí A ver si Benji Le mete de verdad A la cocina Cuando yo voy a comer El mofongo En un sitio Lo primero que miro Es esto Mira Mira ¿Y usted sabe por qué? Porque es que hay sitios Por ahí Que el mofongo Lo hacen En estos procesos Que los meten Es como una licuadora De fuste Y meten Ahí No, no El mofongo Hay que darle Mira Mira ¿Qué más sexy Que una mujer Machacando El mofongo Nada Nada Mira No mira la cámara Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Saludos al vegetariano Los quiero Jajajaja Tenemos aquí Esto es camarones Y pechuga Yo creo Benji Camarones y pechuga Y este es pechuga Sabra Papi Pues esto Esto es sencillo Aquí no venimos A hablar mucho Aquí venimos a comer Vamos a empezar Por la pechuga O por los camarones Diablo Esto está difícil Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Por la pechuga Vamos a probar Vamos a probar Primero La pechuguita es hora Ok Yo creo que voy a tener Un problema Porque aquí Van a llegar Más platos Y esto está En la Benji Benji Esa pechuga Jugosa La salsa De queso No 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 Esto Gente 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 Esto Esto está En la Madre De verdad Esto está En la Madre En la Madre Va a probar Mojonguito Ay 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 Dios Mío Que yo he Hecho También Para que Tú me Premies Wow Tú vas a tener Un problema Papá Después de este Video Todos los negocios Van a querer Hacer esto El problema Es que La receta Esa salsa De queso No la tienes Tú Yo tengo Que parar Porque es que No Entonces Vamos a ver Esto Porque voy A probarle Camarones Vamos a probarle Camarones Porque esto Sigue Vamos Oye Le voy a meter Al tomatito Para celebrar Ok Aquí tenemos Pechuga Y tenemos Camarones Aquí tenemos De las dos Ven acá Benji Yo no bebo Pero Esto Con qué Es bueno Meterse Esto Con un Vinito blanco Una cosa Esa pechuga Con esos Camarones De mano El camarón Detalle importante El camarón A pesar de estar Nadando En esa Salsa De queso Que es una cosa Gente Es queso Pero queso Queso brutal Conserva El sabor Del camarón Como tal Como si tuviera Servido al plato El toquecito Que tiene el camarón De mantequilla Y ajo Resalte ese sabor Del camarón A pesar de estar Metido Entre la salsa De queso Se siente La separación De sabores Esto está demasiado Definitivamente Tú tienes que darle Gracias a Dios Papi Por tus hijas Porque con esta Receta Que ellas te hicieron Crear Tú vas a pagar La universidad De las dos Y te va a sobrar El chavo Para carros nuevos Mire Los estoy Los estoy vacilando Pero voy a seguir Gente Porque es que esto No Esto es una cosa Que no para ¿Qué tú crees? Me gusta a mí La carne Como decía Mi abuelita La carne ¿Ah? Churrasquito Vamos a probar Churrasquito Ahora sí me perdí Porque yo vi El churrasco ahorita Que el tipo Lo tiró En la parrilla Y yo no vi O sea Me asomé En la cocina Y no vi Realmente Cómo el tipo Lo adoba Cómo Si es sal Y pimienta Pero este churrasco Tiene un saborcito Particular Y está blandito No es un churrasco De esos Que está chicloso Que usted lo mastica Y se cree Que está masticando ¿Ah? Un chicle Un chicle Adam De esos La mezclita La mezclita Del churrasco Con el mofongo Vamos allá Es que está bien bueno Vamos Al próximo Sacamos por acá Ah no 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 Papito 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 Si yo Si yo no estoy viendo bien Porque no tengo los espejuelos Esto es pulpo Caballo Ah no papito No papito Tú lo que eres Un abusador Movemos este para acá Y venimos con el otro Ahora Pero qué es esto Espérate 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 La carne ahumada Más famosa De Corozal Esto Esto es Y después Tostones Mire gente Esto yo no lo tengo Ni que probar Le estoy diciendo Que por años Cada vez que yo Me antojaba De comer esta carne Yo decía Es que la mejor Es la de Corozal Yo no sé Ni cómo la hacen O sea Pero esta carne Tienen que dejarla Bastante rato Que pena Que yo no soy un tipo Que no se emborracha Porque es que estas son Las cosas que le dan A un hogar Emborracharse Porque es este campito Uno bebiendo Comiendo esta carne Y dándose el palo Esto es Mira el tostón El plato tiene en el bol De una salsita de guayaba Le hacemos así Como le gusta Alejandro Gil Yo guayaba Tú guayaba Esto tiene que ser pecado No, mira Me trajeron Más salsita de guayaba Mira Mira Para el tostóncito Sencillamente Delicioso Les voy a explicar algo Cuando a veces Uno dice Corozal La gente Que no está acostumbrado A ir para el campo Piensan Que tiene que coger Muchas curvas Y a mí me ha pasado Que dice Muchas curvas para arriba Gente Esto queda en la misma Orilla de la carretera O sea Esto Yo me tardé De Carolina A corozal Como Como 55 minutos Y tuve que coger Lavar de Oriote Y tuve Salir de casa Tan pronto Uno coge el expresso Uno está aquí De por ejemplo De Riondo En Bayamón Aquí Estamos hablando 15 minutos Esto está del mal Ya Espérate 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 Estoy curioso Estoy curioso ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Espérate No me digas No me digas Guau Esto es como Esto es un mojito De coco Hermano Un mojito De coco Que vive el campo Yo no sé Por qué a la gente Le gusta el Reburu Espectacular Para Espérate Espérate O sea Que este no es El último plato Que yo me voy a Viene más Espérate 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 Gente Ustedes tienen que ver esto Porque él me hace esto Me saca las lágrimas De la alegría Hasta el pájaro Grita Mira Y hay Espérate 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 Y hay más ¿Y esto qué es? Abre María Esto es un frappé Señor Señor Gracias Gracias Señor Gracias Te agradezco Tanto Mi gran amigo Abraham Velázquez Cantante de música Cristiana y pastor En Orlando Ahora mismo Tiene que estar Tan orgulloso De mí Porque yo estoy dando Tantas veces Las gracias Esto es Otra cosa Matadita Las dos pasaron la prueba Están Crujientes las dos Mira Podemos tocar En la madre Vamos a probar Ok El pan está bueno El pan El pan resiste El pan resiste Vamos a probar esto Ok papi Este hamburgues ¿Qué tiene? Cuéntame Esto tiene bacon Tiene tomate Lechuga La carne Tiene un queso Es un queso Que mozarella Ok Bacon cheese Tres quesos adentro Cebollines Y bacon Y obviamente Lechuga tomate Como podemos ver La lechuga Esa lechuga Es de aquí Porque se ve verdecita Y bueno Pero vean Así es que el hombre El hombre El agricultor O sea El hombre Mire esto gente Mire esto Mire esto Aquí la quija Tiene que expandir Si usted tiene La quija chiquita No venga aquí Con una boquita Así O sea Estamos en grandes ligas Aquí gente No venga aquí Con el ñeñeñe A buscar un cuchillo Y un tenedor Ay déjame picarlo Porque no El hambúrguer Se agaja Así Mire se agaja Agájalo Así agajado Y usted come Usted no puede venir Y ir Ay voy a picarlo Con un tenedor Mire el que yo Coja El que yo coja De frente Picando un hambúrguer Con un cuchillo Y un tenedor Va a tener problemas Conmigo Va a tener problemas Vamos a probar esto De todos los sitios Que he ido A comer hambúrguer Y en Puerto Rico Nada más Pasan los 100 sitios Les voy a decir algo De que yo me acuerde Solamente Un negocio más Un negocio más Yo he comido Tocinetas De todo tipo De tocinetas Este Unas tocinetas Que son bien caras En muchos sitios Y en solamente Un sitio Además de este Cuando yo he mordido El hambúrguer La tocineta Ha estado crujiente Eso para mí Es bien importante Porque Eso es parte De lo que es la tocineta Si no parece Como que un jamón Está metido ahí Qué buena Está esta tocineta Fresquecita Crujiente Se escucha Se escucha Cuando una matita Ya con esto Yo me voy a ir despidiendo Gente Este Para, para Pero qué es eso Pero qué es eso Mira Esta gente se volvieron locos Aquí Espera Espera, espera, espera Espérate, espérate Pero qué es esto Pero va Espérate, espérate Espérate Y esto qué es Espérate, espérate Espérate Eh, a rayos Pero venga Esta gente Se volvió loco Aquí Espérate Esto es mango Esto está como Como las batidas De vainilla Que no suben Por el sorbeto Mírenme la nariz Mírenme la nariz ¿Ah? Ahora ustedes Cogen y editan esto Y lo suben a las redes Y dicen Ah, mira Que el machado Saltaba Venga con eso Del machado Espérate Pero hay otro machado ¿Y esto de qué es? Otro mojito Pero Dios mío Pero Ave María Voy a salir Borracho No vale No señor Mira el kiwisito Mira el kiwisito Es a rayos Esto tiene que parar Tiene que parar Ok Aquí tenemos Un hamburger Del relleno El hombre El hombre lo rellena De chorizo De longaniza De que más De carne ahumada De la carne ahumada De aquí Los rellenan también Amarillo Que eso O sea Es básicamente Usted lo pide Como usted lo quiera pedir Pero mi recomendación Agarramos el otro hamburger El rellenito Como te gusta a ti Ah Los terrícolas felices Ya yo me imagino Yo no sé ¿Qué les parece a ustedes Si hacemos comer un ventetúo Aquí en este negocio El tigre Con todos los terrícolas felices Y venimos a comer aquí Nah Déjenme el comentario En el video Que lo voy a considerar Porque esto está chévere En el campo Esto es una cosa Pero mire Vamos a probar Mira que rico Mira como le baja Mira como le baja el jugo Mira que rico Papá Ay papá Ay mamita Ay mamita Ay mamita Tiene que venir Al tigre en Corozal Búsquelo en Facebook El tigre Pone el tigre Corozal en Google Y sale en Google Sale en Facebook Y sale en todos lados Bueno Ahora Ya yo acabé Mojito No 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 Esto tiene que ser una broma Espérate Espérate Esto tiene que ser un chiste Benji ¿Qué es esto? Benji ¿Qué es esto? Brother ¿Qué es esto? Más Cucharitas Ok ¿Y esto es un flancito De qué? Queso Un flancito De queso ¿Quién le dice Que no al postre? Benji Ven para acá Déjame mover un poquito La silla Benji Mirando esa cámara Teléfono de aquí ¿Dónde los consiguen? ¿Qué días abre Si abre los siete? Digo tú no El negocio ¿Qué días abre el negocio? O sea Ahora es tu momento caballo Ahora es el momento Ahora es el momento Que tú llamas a todo el mundo Y dices Voy a salir en televisión O sea Es tu momento ahora Días que abren aquí Cuéntame Estamos aquí De jueves a domingo Desde las once de la mañana Nos tenemos ready Para que vengas a almorzar Estamos cerquita De este envío De conocer Al final de este envío Haces cuatro izquierdas A la 1.42 Y estamos aquí A sus órdenes ¿Tenémonos? 6.90 27.85 Estamos aquí En la cocina Hasta las nueve A la noche Papi El plan está en la madre ¿Oíste? El plan está en la madre Está riquísimo Te pregunto Gente que quiere alquilar Para actividades ¿Hace actividades? Aquí hacemos actividades Prácticamente todos los fines de semana Tenemos cariño aquí Todos los viernes Tenemos el área de la terraza Que si quieres celebrar Tu cumpleaños Lo que sea Separamos una mesita La decora Y aquí estamos El que me gane El billar Te no hace pesa gratis ¿Cómo? ¿Cómo? Tú no tienes una idea De quiénes ven estos videos Papi Yo creo O sea Espérate, espérate Yo te voy a ayudar aquí Porque tú me caes bien Mejor di El que me gane Un juego O sea No digas que por cada juego Una cerveza Porque esto se te va a llenar De títeres aquí Papito Que yo conozco Que duro Con todo lo que trae El plato Toda la cosa Si se lo come en completo ¿Qué gana esa persona? El plato es gratis Y le vamos a dar 100 dólares Para que Se lo vayan a disfrutar otro día Déjame Déjame ver Ese plato Porque esto es la madre Ya sabe Si usted viene aquí Y se come el hamburger El tiguerazo completo Usted se mete 100 pesos Bueno, 50 para usted Y 50 para el pana O nada O se queda callado Y le dice al pana Que es que sale gratis El hamburger Y usted se mete a los 100 Y ya Y le dice al hamburger Ah, te comiste la mitad Y le dice eso El pana Pero ya sabe Que son 100 billetes Y no tiene que pagar El hamburger Si se come aquí El tiguerazo En 30 minutos O menos Benji Esto está en la madre El ambiente Está brutal Me gusta el campo Un sitio tranquilo Un sitio familiar Pueden ir con sus hijos Espectacular Hermano Te felicito Un ejemplo De que se puede Gente Usted no me venga Con excusas No me venga No, que no puedo No, no, no El que quiere Encuentre el camino Y el que no Lo que busca Son excusas Papi Nos fuimos Sabarabaribiris Mira No hay otro plan De esto por ahí Que no Ah No hay otro plan